Con un mensaje de reconocimiento a la labor que vienen desarrollando los bomberos del municipio de La Paz, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo hizo entrega de un camión cisterna para fortalecer la maquinaria de este organismo de Socorro que funciona desde el año 2011 con 22 miembros y atiende además a los municipios de Manaura y San Diego. Y por eso hoy tenemos que compartir con ustedes el hecho de que la gobernación del Cesar viene a colaborar y a trabajar con cada uno de estos amigos y aquí está la comandante Clara y Eduard que han sido líderes importantísimos de este sector en el municipio de La Paz. Y bueno, qué bueno que hoy le estemos entregando este carro cisterna que nos va a ayudar a poder entregarle soluciones rápidas e inmediatas no solamente a los habitantes del municipio de La Paz, sino que también llegaremos a Manaure, a San Diego. Y bueno, la importante noticia es que nosotros estamos priorizando este tipo de iniciativas para que no solamente lleguemos al municipio de La Paz, sino que vayamos a recorrer todo el departamento porque hasta el día de hoy encontramos cuerpos de bomberos fortalecidos en muy pocos municipios y esto no puede seguir sucediendo. Monsalvo Génico informó que desde la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo se adelanta un trabajo de revisión del estado de las estaciones bomberiles en todo el departamento con el fin de evaluar las necesidades y ofrecer todo el apoyo que se requiera desde el gobierno del Cesar. También anunció que se trabaja en la designación de un funcionario del departamento que articule las acciones relacionadas con el trabajo de los bomberos. Ese es un problema que tenemos que resolver y es que lo que observamos es que Valledupar, el municipio de La Paz, Las Aguas de Ibirico, El Paso y Aguachica son los cinco municipios que han ejercido un mayor impulso para este tipo de actividades y es donde vemos que tenemos que seguir avanzando. Por eso, en los próximos días esperamos nombrar a un líder departamental de bomberos para que sea esta persona el responsable de ir a cada uno de los municipios y revisar esta situación para que podamos encontrar soluciones. El vehículo entregado al Cuerpo de Bomberos de La Paz hace parte de un proyecto entregado con recursos de regalías, tiene una capacidad de 2.000 galones y constituye una herramienta eficaz en el abastecimiento de agua teniendo en cuenta que este servicio no es suministrado de manera óptima.